Ahora te vamos a ver ya. Luis, vamos a desglosar en un momentín las supuestas sanciones, y que se le puede llamar así, dentro de las cuales, entre las sanciones de Occidente a Rusia se encuentra, por ejemplo, una que yo de verdad, el ideólogo de esta, que se lo haga mirar, que se vuelva a casa y con COVID o sin COVID que se meta una cierta temporadita confinado, lo de sacar a Rusia de Eurovisión. Yo de verdad no he visto melonada así en mi vida, pero bueno. Tú tienes la sensación, uno, te lo pregunto directamente, de que Occidente se ha hecho valer frente a amenazas exteriores como puede ser la de Putin. Por supuesto que no se ha hecho valer y además ha sido de manera consciente. No olvidemos que buena parte de la clase política occidental está enredada en todo tipo de negocios con totalitarismos como el ruso o como el chino. Son numerosos los políticos y expolíticos y familiares de políticos de la clase política occidental que tienen puestos en consejos de administración de empresas rusas, que tienen intereses económicos en países como Rusia o como China. Entonces pedir a esa clase política que se plante frente a países que son una amenaza para la libertad, pero que a ellos les dan de comer, pues es mucho pedir. Occidente con lo de Ucrania ha dejado clarísimo que no está en absoluto dispuesto a defender la libertad del pueblo ucraniano. Bueno, pero vamos, no sé de qué nos sorprendemos. Occidente ha dejado tirado al pueblo venezolano en manos de una dictadura sanguinaria, de un torturador y un asesino como es Maduro. Y no solo no ha hecho nada por ayudar a la gente que salía en la calle en Venezuela para deshacerse de la dictadura, sino que ha ayudado al dictador a continuar en su puesto y ha hecho negocios con ese dictador. Por ejemplo, con las concesiones petrolíferas y mineras y con Ucrania, tres cuartos de lo mismo. Putin ha decidido que se quiere merendar a Ucrania, que no está dispuesto a que Ucrania salga de su órbita de influencia. ¿Y qué es lo que ha hecho Occidente? ¿Defender a Ucrania? En absoluto. Occidente ha dejado que Putin se la meriende. Y eso sí, para cubrir el expediente, pues ha salido a decir que va a hacer unas cuantas sanciones. Sanciones ya se pusieron en el año 2014, cuando Putin se merendó Crimea. ¿Y para qué han servido? Para absolutamente nada, porque son sanciones que siempre se puede uno saltar y esas cosas. Si no me dejan hacer negocio con un banco, lo hago con el otro. Con lo cual, a pesar de las sanciones en 2014, al llegar el año 2021, el negocio, la cifra de negocio de importación y exportación entre la Unión Europea y Rusia era mayor que en 2013. Con lo cual, las sanciones no sirven para nada. Y estas que se están poniendo son simplemente para cubrir el expediente ante una opinión pública que está indignada tanto con Putin como con la falta de respuesta de las autoridades occidentales y que reclama algún tipo de medidas. Pero vamos, dentro de seis meses las sanciones se han olvidado. Luis, hoy había un intercambio de mensajes. Biden decía, hombre, hay que tener mucho cuidado, Biden, ¿eh? Estados Unidos, yo todavía tengo en mente la peli Rocky IV. Deben ser cuestiones de mi época, acabo de revelar mi edad, ¿qué le vamos a hacer? Claro, donde se planteaba y se estimulaba a la gente a que había que defender determinados valores frente a la URSS, ¿vale? Y ahora resulta que nos cambian los papeles y nos encontramos a un presidente norteamericano diciendo, claro, hay que tener mucho cuidado, ¿cómo vamos a responder? Si utilizamos la capacidad defensiva, vamos a provocar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, atención, no solamente no te puedes defender, sino que es que encima el responsable de una guerra vas a ser tú cuando les están pasando con los tanques por encima a la gente de Ucrania. Ese era el mensaje por parte de Estados Unidos. Y por parte de Rusia el mensaje era fáctico. ¿Ponía en situación de alerta y operatividad las tropas encargadas del material nuclear, del armamento nuclear? Vamos a ver, yo hasta cierto punto puedo entender que Occidente haga el razonamiento de que, vamos a ver, Rusia es una potencia nuclear, China es una potencia nuclear, no podemos imponer la libertad en los territorios por ellos controlados, es decir, nadie va a invadir China o Rusia para imponer allí una democracia, nos tenemos que aguantar con que sean dictaduras. Vale, yo hasta ahí lo puedo entender. Puedo incluso entender que Occidente diga, bueno, Ucrania es que Rusia lo considera su zona de influencia, por tanto, como no queremos iniciar una guerra con Rusia, vale, vamos a dejar que siga siendo su zona de influencia. Pero en ese caso, ¿para qué enredamos? Es decir, ¿para qué le damos a los pobres ucranianos falsas esperanzas diciéndoles, no, no, tú puedes ingresar en la OTAN y vas a estar protegido? Si a la hora de la verdad Putin dice, ¿cómo que va a ingresar en la OTAN? No ingresa en la OTAN ni en broma. Y entonces cogemos y nos achantamos y nos echamos para atrás. Oiga, pues haber empezado desde el principio diciendo que reconoces que Ucrania es zona de influencia rusa y no toques las narices, no lances a los ucranianos a una lucha por la libertad para luego cruzarte de brazos mientras les machacan o una cosa o la otra. Lo que es impresentable es que nos estemos dedicando, pues eso, en Venezuela a decir, ¡ay, qué bien, la gente que sale a la calle contra Maduro! ¡Ay, qué bien, los ucranianos que quieren la protección de la OTAN! Y luego a la hora de la verdad los dejamos tirados a todos. A los pobres venezolanos que salen a la calle a ser masacrados. A los ucranianos que se enfrentan a los rusos para ser masacrados. Oiga, pues ya vale de hacer el hipócrita, ¿no? Díganle claramente a la opinión pública. Mire, es que no queremos iniciar guerras en defensa de la libertad. Y entonces, oiga, dígale a la opinión pública cuál es su plan. Que, por ejemplo, podría ser simplemente tratar de vencer a los totalitarismos por la vía económica. Es decir, demostrar que Occidente tiene mucha más capacidad que ellos. Pero no, eso tampoco. Nos estamos dedicando a empobrecer a Occidente con políticas absolutamente demenciales. Y les estamos dando cada vez más terreno a los totalitarios. Estamos embarcados en una estrategia absolutamente suicida. Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo, don Carlos. Bueno, pues el resumen de las propias sanciones del catálogo de sanciones.